Me llamo Javier Díaz y soy responsable de celdas robóticas en la fábrica de elaborados en Cosentino. En nuestra fábrica se elaboran pedidos de encimeras de cocina y baños tanto en Silestone como en Dector. Para satisfacer la demanda de la fábrica, las diferentes secciones se organizan en tres y en cinco turnos. Todas las líneas de producción están altamente automatizadas. Como podéis ver, los Pulecantos trabajan con ayuda del robot, facilitando el trabajo y aumentando la productividad, respetando siempre la calidad. Gracias. 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 Gracias.